Los habitantes del municipio de Sucre denuncian la ola de hechos delictivos que en los últimos dos años se ha desatado en este sector de la ciudad. Ese señor que acaban de matar tenía muchísimos años en la California. Lo mataron y se jubilaba el lunes. Eso es horrible para nosotros. Explican que han revisado cartas abiertas al gobernador de Miranda y al alcalde del municipio de Sucre, pero hasta la fecha siguen a la espera de una respuesta por parte de las autoridades. Hacemos un llamado, un llamado de auxilio que cualquiera de los organismos de seguridad nacional nos venga y nos proteja. Testigos aseguran que en el hecho se encuentran involucradas tres personas que llegaron directo a donde estaban los vigilantes, robaron sus armas y huyeron a bordo de una motocicleta. Jesús Uribe, La Noticia.